Siete secretos para multiplicar dinero. Haz esto cada día. ¿Te imaginas poder multiplicar tu dinero con unos simples hábitos diarios? Hace unos años, conocí a una persona que estaba luchando financieramente hasta que descubrió siete secretos que cambiaron su vida económica por completo. Hoy, te voy a revelar esos siete secretos para multiplicar tu dinero y cómo puedes empezar a aplicarlos cada día. Muchos de nosotros trabajamos arduamente cada día para darnos cuenta al final del mes que nuestro dinero se nos ha escapado de las manos. Nos esforzamos constantemente. Pero cuando comprobamos los saldos de nuestras cuentas bancarias, parece que nuestro duro trabajo no ha servido para nada. Esto nos lleva a recurrir a préstamos o tarjetas de crédito para llegar a fin de mes. Perpetuando el ciclo de la deuda del que tantos de nosotros luchamos por liberarnos. Trabajar tanto sin obtener resultados tangibles puede ser una sensación increíblemente frustrante y descorazonadora. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Ya que hay medidas que podemos tomar para controlar nuestras finanzas. Por ello, quiero compartir con ustedes algunos secretos que me han ayudado y que te ayudarán a ti también a finalizar cada mes con dinero extra en tu bolsillo. Número 1. Págate primero a ti mismo. Si eres como la mayoría de la gente, cuando recibes tu sueldo, lo primero que haces es empezar a distribuir el dinero para cubrir todos tus gastos. Pero, ¿y si te dijéramos que en realidad deberías reservar el 10% de ese sueldo para ti antes de distribuir el resto? Puede sonar contradictorio, pero créenos, esta es una práctica que dará sus frutos, literalmente. Al pagarte a ti mismo primero, te aseguras de tener siempre algo de dinero reservado para ahorros o inversiones, independientemente de lo que ocurra durante el mes. En términos más simples, pagarse a sí mismo primero significa apartar dinero para tu futuro antes de gastar en cualquier otra cosa. Esto puede significar crear una cuenta de jubilación, un fondo de emergencia o ahorrar para otros objetivos a largo plazo como la compra de una casa o unas vacaciones de ensueño. Al poner tus ahorros como prioridad, contribuyes a tu futuro financiero antes de pagar cualquier otra cosa. Piénsalo así, al pagarte a ti mismo primero, estás plantando una semilla que pronto crecerá hasta convertirse en un gran árbol y cuantos más frutos puedas arrancar de ese árbol, es decir, cuanto más dinero tengas ahorrado, mejor te irá en el futuro. Así que empieza con poco, ya sea que lo hagas tú mismo o de forma automática, asegúrate de pagarte a ti mismo primero todos los meses. Luego, a medida que crezcan tus ingresos, podrás aumentar la cantidad que te estás reservando para ti. Número 2. Pon tu dinero a trabajar. Hay muchas cosas en la vida que la gente te dirá que tienes que hacer para tener éxito y una de esas cosas es trabajar duro por el dinero. Aunque hay algo de verdad en eso, también hay que saber cómo poner el dinero a trabajar para uno. Cuando digo que pongas tu dinero a trabajar, quiero decir que tienes que invertir tu dinero. Invertir tu dinero es una gran manera de hacer crecer tu riqueza con el tiempo, ya que básicamente estás poniendo tu dinero en algo que tiene el potencial de aumentar su valor, ya sea desde acciones y bienes inmuebles hasta bonos y fondos de inversión. La ventaja de la inversión es el poder de la capitalización, que es un concepto importante que hay que entender cuando se trata de invertir. La capitalización se produce cuando las ganancias de una inversión se reinvierten y comienzan a obtener sus propios rendimientos, lo cual puede tener un impacto significativo en el crecimiento de una inversión a lo largo del tiempo. Por ello, la capitalización se conoce a menudo como el milagro del interés compuesto. Menudo como el milagro del interés compuesto. Incluso se cita a Albert Einstein diciendo, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende, lo gana, el que no, lo paga. Sin embargo, aunque el interés compuesto puede hacer maravillas para los inversores. También puede ir en su contra si piden dinero prestado y pagan los intereses de un préstamo. La clave es entender cómo funciona el interés compuesto y utilizarlo en tu beneficio. Por otra parte, ten en cuenta que siempre hay algún riesgo cuando se invierte el dinero, por lo que es importante diversificar tus inversiones y eso es de lo que hablaremos en el siguiente punto. Número 3. Diversifica tu cartera. La mayoría de la gente sabe que es una buena idea diversificar su cartera de inversiones, pero muchos no saben exactamente qué significa esto. Aquí tienes una explicación rápida. Diversificar significa repartir el dinero entre varias inversiones para no poner todos los huevos en la misma cesta. Esto significa que si inviertes todo tu dinero en una sola inversión, como una sola acción, te arriesgas a perderlo todo si la empresa quiebra. Pero al diversificar tu cartera, te proteges de este peligro y también reduces el riesgo de que una inversión supere al resto. Además, si repartes tu dinero entre varios tipos de inversiones, es probable que obtengas un mayor rendimiento con el tiempo. Por ejemplo, puedes invertir una parte de tu dinero en acciones y otra en bonos, bienes inmuebles, criptomonedas u otros tipos de activos. Al diversificar tu cartera, puedes reducir el riesgo, aumentar tus rendimientos y hacer que tu dinero crezca más rápido. Número 4. Decide exactamente lo que quieres tener y cuándo lo quieres. Sean cuáles sean los retos financieros con los que estás luchando ahora mismo, el primer paso para resolverlos es determinar las cosas que quieres tener. Es decir, ¿por qué las quieres, qué harán por ti, cómo cambiarán tu vida o qué resultados esperas obtener al conseguirlas? Si ya tienes claras las respuestas a estas preguntas, puedes establecer fácilmente un curso de acción para conseguirlas. Pero si no sabes lo que quieres tener, cuánto necesitas ahorrar o cuánto tiempo te llevará conseguirlo, te será muy difícil llegar a alguna parte. En otras palabras, si no sabes lo que quieres en la vida, eres como un barco perdido en el mar, nunca llegarás a tu destino si no tienes un mapa claro que te guíe. Lo mismo ocurre con la consecución de tus objetivos financieros. Sin una idea clara de lo que quieres conseguir, nunca podrás alcanzar tu libertad financiera. Así que asegúrate de saber exactamente lo que quieres y cuándo lo quieres tener. Número 5. Gastas solo en las cosas que benefician a tus objetivos a largo plazo. Cuanto menos gastes en cosas innecesarias, más tendrás para ahorrar. Cuanto más ahorres, más tendrás para invertir. Y cuanto más inviertas, más dinero tendrás para multiplicar. Por eso es importante gastar solo en las cosas que beneficien a tus objetivos a largo plazo. Si compras algo caro que no necesitas realmente, desaparecerá en unos meses. Si gastas en artículos de lujo que no necesitas, estarás aumentando tus gastos. Pero si gastas en inversiones que generen más dinero, será un activo que te dará beneficios durante años. Por ejemplo, algunas cosas como invertir en una buena educación o cuidar de tu salud te beneficiarán durante años, mientras que otras cosas como comprar un coche nuevo o ir de vacaciones de lujo solo te darán un impulso a corto plazo. No siempre es fácil saber qué compras merecen la pena y cuáles no, pero si te tomas el tiempo de pensar en tus objetivos a largo plazo, podrás tomar mejores decisiones de gasto. En el riesgo es donde encontrarás la máxima ganancia, por lo que si no asumes ningún riesgo, no podrás ganar a lo grande. Déjame preguntarte lo siguiente, ¿alguna vez has tenido la oportunidad de arriesgarte, pero no lo has hecho porque tenías miedo de lo que pudiera pasar? Bueno, todos hemos pasado por eso y te entendemos, ya que es como estar al borde de un acantilado mirando las aguas embravecidas que hay debajo, sabiendo que si das un paso adelante te sumergirás en lo desconocido. Pero, ¿y si te dijera que arriesgarse merece la pena? Claro, siempre hay una posibilidad de que las cosas no salgan como se han planeado, pero ¿no es eso lo que ocurre con todo en la vida? Lo cierto es que nada está garantizado, así que ¿por qué no arriesgarse? Después de todo, ¿qué puedes perder? Piénsalo así, cada vez que no te arriesgas, estás perdiendo la oportunidad de que ocurra algo grande, es decir, estás eligiendo la seguridad en lugar de la ganancia. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de perder dinero al asumir un riesgo. Pero si no se arriesga nunca, está garantizado que nunca harás ningún progreso real. Por otro lado, si estás dispuesto a asumir algunos riesgos, podrías ver crecer tu riqueza de forma exponencial. No te estamos diciendo que inviertas todo tu dinero y te arriesgues a perderlo todo, sino que te atrevas a hacer esas cosas que antes te daban miedo, como empezar a invertir un poco de dinero, tomar esa clase de finanzas o empezar un nuevo negocio. Número 7. Aumenta tus ingresos con actividades secundarias y trabajos que paguen más. Por mucho que ahorres y multipliques tu dinero, te será difícil vivir cómodamente si no tienes unos ingresos elevados. Por lo tanto, si eres una persona que ha estado luchando con problemas financieros, puede ser una buena idea encontrar un trabajo secundario que aumente tus ingresos. Lo cierto es que en los tiempos que corren no hay excusa para no encontrar una forma de aumentar tus ingresos, ya que con Internet al alcance de la mano hay una multitud de actividades secundarias que se pueden realizar para ganar dinero extra. Desde crear un blog o una tienda online hasta convertirte en un conductor de Uber, hay muchas maneras de ganar dinero con solo unos pocos clics de un botón. No importa cómo sea tu horario o tus compromisos, siempre hay una manera de ganar un poco de dinero extra. Así que si buscas formas de ganar más dinero y aún no sabes por dónde empezar, consulta esta lista de 10 ideas para ganar dinero desde casa que te hemos dejado abajo en la descripción. Es posible que lleves mucho tiempo luchando contra los problemas financieros y sientas que no avanzas, pero si sigues estos sencillos consejos, puedes cambiar fácilmente tu situación para mejor. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, danos un me gusta y suscríbete para ver más contenido como este. Cuídate y hasta la próxima.